Muchísimas gracias por seguir del otro lado, por acompañarnos. Esto es CNN Chile Golf y les queríamos contar que durante todo el año nos va a estar acompañando un referente de la Federación Chilena de Golf. Por un lado, para conocer los avances del alto rendimiento, pero al mismo tiempo entender cómo va y de qué se trata este crecimiento y desarrollo que está teniendo el golf en este país. Por eso saludamos y le damos la bienvenida a Felipe Bertán, el presidente de la Federación Chilena de Golf, que hoy nos va a acompañar en el show. Felipe, bienvenido. Gracias por estar. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo andan? Todo muy bien. Muchas gracias, Diego. Saludos, Conti. Muy feliz y contento con este nuevo programa, con este nuevo desafío, porque al final, como decía un amigo, comunicar es más importante que hacer. Uno puede hacer muchas cosas, pero si no lo comunica, no da a conocer. En serio, creo. Me encanta el programa, la idea. Así que muy contento y dispuesto aquí a resolver las preguntas y ayudar en todo lo que pueda ser posible. Felipe, tema obligado para comenzar. Joaquín Nieman volvió a ganar en el league, fue el domingo. ¿Qué impacto le sigue generando? ¿Cómo es el efecto Nieman que cada día avanza más sobre el golf en Chile? La verdad es que muy contento. Joaquín ha ganado tres veces este año, una en Australia, dos en el league. Hay pocos jugadores. Yo sé que el league está un poco fuera del ranking mundial, pero el field todos sabemos que es buenísimo. Y ganar tres campeonatos, la verdad que es notable. Está jugando muy bien, con mucha confianza. Sumado a esto, que se ganó el cupo en Australia para jugar el Open. Y ahora que la organización del máster le dio una invitación notable. Las declaraciones de McElroy también la semana pasada, en la cual poco felicita o da como de ejemplo a Joaquín, que se la está jugando, que está buscando tours. La verdad, muy contento. Se ve un Joaquín mucho más maduro. Yo creo que el Joaquín siempre fue muy bueno para el golf. Pero se ve mucho más maduro y ya pasando un proceso más. Y por qué no decirlo, ganarse uno de estos dos medios que ya tiene asegurado jugar. Por ahí también se decía que podía jugar el EA Championship. Más difícil en el US Open, tenía que clasificar. Pero la verdad que yo veo un Joaquín muy completo, muy contento, sabe lo que tiene que hacer, muy compenetrado. Felipe, lo charlábamos con Joaquín en el comienzo del programa. Él hizo 59, Mayacoa, Matías repitió ese score con un día de diferencia en la clasificación para el Tour de Profesionales de la India. Y Cristóbal de Solar tiró 57 en Colombia en el torneo del Confarrí. ¿Entendés que esto fue una casualidad o es parte de un proceso en el cual la federación tiene cierta responsabilidad por lo que ha ocurrido en los últimos años? Sin duda que esto es una mixtura. Hacer esos scores claramente responde a una casualidad y en el tiempo que lo hicieron, lo hicieron en una semana de diferencia. Y también hacer ese score responde a una casualidad. Uno sabe que, uno quiere conflicto, sabe que un día pueden entrar unos páteres, pegar un poco mejor o peor. Pero lo que no es casualidad es un poco tener a tres jugadores haciendo ese score. Porque realmente para hacer ese score, bien todos sabemos que hay que tener una calidad, un trabajo, una madurez, una fortaleza mental que sin duda está dentro. Y a lo mejor más adelante vamos a ver más de este tipo de score. Y no solamente en estos jugadores, porque claramente tenemos la materia prima, tenemos la madurez, tenemos el conocimiento del golf y las ganas de seguir aportando y mejorando. Felipe, y por último, un poco el rol de la mujer, ¿no? Dentro de la federación hay grandes estrellas, todos masculinos, todos varones. Pero, ¿qué pasa con la mujer? ¿Cuál es el plan y el proyecto que están hoy día ustedes empezando a formar? Hace muchísimos años también, pero para poder empezar con este semillero de mujeres que también logren, lógicamente, estar en los circuitos importantes y en algún momento tener un Joaquín Niemann, pero en femenino, ¿no? Bueno, sí, para nosotros y un poco siguiendo a nuestro órgano que nos guía, que nos lidera y que es el RNA, para nosotros es fundamental tener más y mejores mujeres. Nosotros estamos haciendo un trabajo hace tiempo en Chile, incluso antes que yo entrara a la federación, que entré hace ocho años, es un trabajo con las mujeres, pero sin duda que no ha sido suficiente. No es un tema solamente del golf, es un tema del deporte en Chile, y te diría que el deporte sudamericano, incluso, no sé si mundial, pero el deporte sudamericano, yo he conversado con otros presidentes de federación y efectivamente hay que tratar de impulsar a las mujeres. Como bien decían ustedes, nosotros tuvimos a una Nicole Perrot, que ganó un LPA, la Valle Tierra, que incursionó en el circuito, y la verdad que todavía nos falta un poco más. Tenemos, bueno, hoy día Agustina Gómez, ganó un campeonato importantísimo en Argentina, tenemos otras mujeres más y estamos incentivando, pero creo que hay que hacer un poco más. Y no solamente desde el punto de vista deportivo, también desde el punto de vista organizacional. Nosotros, dentro de nuestra federación, tenemos una mayoría de mujeres. La verdad que la mayoría de nuestros colabores son mujeres, y la verdad muestra que estamos trabajando en eso. Nosotros tenemos a la padre Chivarría, que es nuestra directora ejecutiva, ejecutiva, perdón, que hace un tremendo trabajo. Ella fue gran golfista y para nosotros, como directorio, como federación, y en general como asociación de clubes que tenemos en Chile, nos obsesiona, priorizamos el que mujeres sean aún más y mejores jugadas. Así que es una muy buena pregunta y a lo mejor va a mover la federación de aquí a un tiempo más, poniéndole el hombro, como lo hacemos en Chile, y tratando de impulsar más y mejores mujeres. Todas las semanas un referente de la federación estará con nosotros aquí en CNN Chile Golf. Felipe Bertán, gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, Conti y Diego. La verdad que lo pasé súper bien, muy entretenido el programa, y me encantó esto de poder difundir y que ustedes sean un poquito más de golf chileno. Así que muy agradecido y ojalá que tengan un gran éxito. Gracias, Felipe. Nosotros nos preparamos para hacer la última pausa de nuestro programa del día de hoy. En el próximo segmento con Conti, entre otras cosas, les vamos a contar por qué Augusta National decidió invitar a Joaquín Niemann y además hablaremos de los seis jugadores chilenos que integran el field de la Star a Chile Classic, campeonato que arranca el jueves en Prince of Wales Country Club. Esto es CNN Chile Golf. No se vayan que ya regresamos.